de COVID-19, eso sin mostrar síntomas. ¿Qué tan frecuente es que haya enfermedades de este tipo, doctor? ¿Por qué está llamando particularmente la atención en el caso de COVID-19? Pues precisamente porque es el tendón de Aquiles de cualquier estrategia epidemiológica, ya que un paciente asintomático, los estudios van desde el 10% asintomáticos hasta el 30, 40%, entre algunos reportes, pero en general el promedio de la mayoría de los reportes es 30% asintomáticos. Es decir, del 80% de los casos que la enfermedad va a ser leve, incluso un 30% son asintomáticos, que varía, depende del estudio donde se hicieron los pacientes. Y precisamente, el tendón de Aquiles es debido pues a que un paciente asintomático, pues es un paciente generalmente joven, tiene enfermedades previas, el cual pues puede optar por hacer su vida normal, por hacer actividades no esenciales, y que evidentemente al estar asintomático infectado puede contagiar a otros. Ese es lo más peligroso, que evidentemente puede pasar desapercibido, que pasa desapercibido, que es un porcentaje considerable de los infectados, y que generalmente es en población pues joven sin enfermedades, que evidentemente los predispone pues a hacer su vida normal, y pues en tiempos de de COVID, no podemos hacer vida normal, entonces este pues nos ponen en riesgo a todos. Claro. Ahora, doctor, si pudiéramos poner una referencia de COVID-19 respecto de otras enfermedades, es decir, ¿qué tan contagioso puede ser un paciente asintomático y versus otro paciente asintomático de cualquier otra enfermedad, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, si lo lo comparamos, un un generalmente la la tasa de afectación secundaria, es decir, un paciente que está infectado, infecta generalmente del seis al once por ciento, hay un ataque secundario, generalmente ocurre con la convivencia más cercana, esto es, con los miembros de la familia en donde vive, entonces más o menos ese es el porcentaje. Mientras más miembros tiene la familia y más conviven espacios cerrados, sobre todo como actividades como compartir alimentos, tiene más riesgo de contagiar en ocasiones pues a todos, a toda la 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 familia evidentemente. Entonces, para que se produzca este este contagio, esta transmisión, debe de ser una suma de factores como el espacio cerrado, el tiempo de convivencia, que no haya medidas de protección, ¿no? Que no haya distancia, que no haya cubrebocas, que no haya lavado de manos, y evidentemente mientras más estrecho sea el contacto, es mayor la transmisibilidad. Pero generalmente, de los estudios más importantes de epidemiología en cuanto a el ataque secundario, es decir, que alguien lo tenga y que lo transmita, es del seis al once por cien. Claro. Doctor, el hecho de que un paciente sea asintomático, significa que no tendrá daño en su organismo, o es independiente una cosa de la otra. Totalmente, como bien, como bien lo mencionas, es decir, un paciente sintomático no tiene daño en su organismo. Recordamos que ante este virus estamos totalmente hasta el momento, si acaso el único, la de los de los fármacos que modestamente tenemos hasta el momento con algún beneficio modesto, este clínico es el Remdesivir, pero aún así no dista mucho de que resuelva nuestro problema, es decir, estamos ante un virus que no tenemos vacuna ni tratamiento para fines prácticos. En ese sentido, lo único que tenemos frente a él es nuestro sistema inmunológico. Y los pacientes que son asintomáticos son generalmente jóvenes, sin enfermedades, no obesos, que evidentemente en cuanto entra el COVID, sus defensas lo eliminan, y en ese sentido no no tienen ninguna secuela ni ninguna manifestación. ¿Generan anticuerpos como aquellos que se han manifestado síntomas, doctor? Sí, ese es un tema que fue inicialmente muy controvertido, porque hay un porcentaje de pacientes que siguen teniendo la prueba positiva y que se vean malinterpretado como si hubieran tenido reinfecciones. De los más de más de un millón y medio de casos recuperados, ninguno se ha vuelto hospitalizado por COVID, lo cual quiere decir que evidentemente afortunadamente no hay reinfección. Lo que sí es que los anticuerpos en el COVID tardan en aparecer y los títulos varía, en algunos son muy altos, que generalmente se ve en personas jóvenes, y en pacientes de edad avanzada, los títulos pueden llegar a ser bajos o medios, lo cual pues es algo esperado. Recordemos que cuando alguien tiene más de 60 años, sus defensas no son iguales que las defensas de alguien de 18 años, esto se llama inmunosenesencia, que básicamente es el envejecimiento del sistema inmune. En ese sentido sí se ha visto mucha variabilidad, como tú lo mencionas, respecto a la cantidad de anticuerpos al título, y evidentemente se necesitan más estudios, ¿de acuerdo? Pero estamos ante una enfermedad que por supuesto, la gran mayoría de los que se recuperan, forman anticuerpos a títulos adecuados. Claro. Doctor, pues es